La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, dio a conocer que durante la mañana de este miércoles se confirmaron 13 nuevos casos positivos de coronavirus para dar un total de 252. La funcionaria estatal advirtió que la presente y próxima semana son cruciales para poder disminuir la velocidad de transmisión del virus si la población se queda en sus casas luego de que se activara la fase 3 de la emergencia sanitaria. Indicó que hasta el momento se reportan 28 pacientes ya recuperados y nueve fallecimientos. Precisó que de los nuevos casos cinco son de Ciudad Victoria, con un rango de edad de 14 a 63 años, mientras que en Matamoros se reportan cuatro pacientes, una mujer de 46 años de edad y tres hombres de 27, 50 y 59 años de edad respectivamente. Asimismo, en Reynosa, Nuevo Laredo y Camargo se registran tres mujeres de 44, 59 y 54 años de edad respectivamente. Además, en Tampico hay un hombre de 58 años de edad. Molina Gamboa reiteró a la población en general, quédate en tu casa porque es la forma más efectiva de cortar la transmisión del virus, quédate en tu casa para proteger a tu familia, quédate en tu casa para evitar defunciones.